Los Arcángeles y los Signos del Zodíaco La conexión entre los Arcángeles y los Signos del Zodíaco es un aspecto intrigante que se explora desde diversas perspectivas espirituales y metafísicas. Los Arcángeles, considerados mensajeros divinos y protectores, están asociados con energías específicas que se alinean con ciertos rasgos y características de los Signos del Zodíaco, brindando orientación espiritual y apoyo celestial. A continuación, se mencionan algunos Arcángeles vinculados con los Signos del Zodíaco y cómo su energía puede influir en la vida y el desarrollo personal. Arcángel Miguel, Aries. Aries, como el primer signo del Zodíaco, está asociado con la valentía y la determinación. Arcángel Miguel, el guerrero divino, refleja estas cualidades. Ayuda a Aries a encontrar fuerza, coraje y protección mientras se embarcan en nuevos desafíos. Arcángel Chamuel, Tauro. Tauro valora la estabilidad y el amor. Arcángel Chamuel fomenta la paz interior y las conexiones amorosas. Ayuda a Tauro a encontrar armonía en las relaciones y a valorar la belleza en todas sus formas. Arcángel Gabriel, Géminis. Géminis es versátil y comunicativo. Arcángel Gabriel, conocido por sus mensajes divinos, guía a Géminis en su búsqueda de conocimiento, claridad mental y habilidades comunicativas. Arcángel Rafael, Cáncer. Cáncer es emocional y protector. Arcángel Rafael es el sanador celestial, brindando apoyo emocional, curación y consuelo a Cáncer en momentos de vulnerabilidad. Arcángel Uriel, Leo. Leo busca la creatividad y el liderazgo. Arcángel Uriel proporciona sabiduría, iluminación y apoyo para canalizar la energía creativa y liderar con integridad. Arcángel Jofiel, Virgo. Virgo valora la organización y la perfección. Arcángel Jofiel ayuda a Virgo a encontrar belleza en la simplicidad y a nutrir el crecimiento espiritual a través de la disciplina y el orden. Arcángel Jofiel, Libra. Libra busca la armonía y la justicia. Arcángel Jofiel ofrece orientación para mantener el equilibrio en las relaciones y trabajar por la paz y la equidad. Arcángel Jofiel, Scorpio. Scorpio busca el misterio y la transformación. Arcángel Jofiel ofrece sabiduría oculta y guía en la exploración de los aspectos más profundos del alma y la búsqueda de renacimiento espiritual. Arcángel Casiel, Sagitario. Sagitario es aventurero y filosófico. Arcángel Casiel guía a Sagitario en la búsqueda de la verdad, la expansión espiritual y el descubrimiento de nuevos horizontes. Arcángel Azrael, Capricornio. Capricornio busca la estabilidad y el logro. Arcángel Azrael brinda apoyo en momentos de transformación y transición, ayudando a Capricornio a encontrar paz y dirección. Arcángel Aniel, Acuario. Acuario es innovador y visionario. Arcángel Aniel fomenta la intuición, la inspiración creativa y la conexión espiritual para guiar a Acuario en su búsqueda de la libertad y el cambio. Arcángel Metatrón, Pisces. Pisces es compasivo y soñador. Arcángel Metatrón ofrece orientación para que Pisces transforme sus sueños en realidad y explore la conexión con lo divino. Estas conexiones entre los arcángeles y los signos del Zodíaco se consideran como guías espirituales para entender las energías celestiales y recibir apoyo y protección en el camino de la vida. Sin embargo, es esencial recordar que la interpretación de estas asociaciones puede variar y dependerá de la perspectiva y las creencias individuales. ¡Gracias!